Bienvenidos a una lección sobre la ausencia de memoria de la distribución exponencial. Supongamos que un promedio de 30 clientes por hora llegan a una tienda y el tiempo entre llegadas es distribuidas exponencialmente. En promedio, han transcurrido 2 minutos. Entre visitas sucesivas, supongamos que han transcurrido 7 minutos desde que llegó el último cliente, dado que una cantidad inusualmente larga de tiempo ha transcurrido. Parecería ser más probable que un cliente llegue en el próximo minuto. Sin embargo, con la distribución exponencial, este no es el caso. El tiempo adicional dedicado a esperar al siguiente cliente no depende sobre cuánto tiempo ha transcurrido desde el último cliente. Esto se conoce como la propiedad sin memoria. Específicamente, el propiedad sin memoria establece que la probabilidad de que X es mayor que R más T, dado X es mayor que R, es igual a la probabilidad que X es mayor que T. Y esto es cierto para todos R y T, mayor o igual que 0. Por ejemplo, si han transcurrido 5 minutos desde que llegó el último cliente, entonces la probabilidad de que más transcurrido un minuto antes de que el próximo cliente llega se calcula. Usando R es igual a 5, y T es igual a 1 en la ecuación anterior, que nos da la probabilidad de que X sea mayor que 5 más 1. Dado X es mayor que 5, es igual a la probabilidad que X es mayor que 1. De nuevo, donde R es 5 y T es 1. Vamos a modelar esta probabilidad usando el área bajo la densidad de probabilidad función gráfica a continuación. Bueno, X es igual a 1 está aquí, ya que queremos que la probabilidad de X es mayor que 1. Queremos que el área bajo la curva a la derecha, pero recuerde la función de distribución, gran F de X nos da el área a la izquierda, no a la derecha, y por lo tanto a determinar esta probabilidad. Necesitamos encontrar el área debajo de toda la curva, que es 1, y luego restar el área a la izquierda de 1, que es esta área verde, que nos deja con el área deseada en rojo a la derecha de 1, que ya he configurado aquí, lo que nos da aproximadamente 0,6065, o 60,65%. Observe cómo esta probabilidad es la misma que la probabilidad de esperar más de un minuto para que llegue un cliente después de la llegada anterior. Así que los 5 minutos que transcurrido no afecta la probabilidad de la siguiente el cliente llegará en más de un minuto. La distribución exponencial se utiliza a menudo para modelar la longevidad de un dispositivo eléctrico o mecánico. Por ejemplo, la vida útil de una determinada parte de la computadora tiene la distribución exponencial. Con una media de 10 años y debido a que la media es de 10 años, el parámetro de descomposición, M, es recíproco de 10 o 1 dividido por 10, que es 1, 10, o 0.1. La propiedad sin memoria dice que el conocimiento de lo que ha ocurrido en el pasado no tiene ningún efecto en las probabilidades futuras. En este caso, significa que una parte antigua no es más probable que se descomponga en cualquier tiempo que una parte nueva. En otras palabras, la parte permanece como nueva hasta que de repente se rompe. Por ejemplo, si la parte ya ha durado 10 años, entonces la probabilidad de que dure otros 7 años es usando la fórmula que se muestra aquí donde R es igual a 10 y T es igual a 7. Tenemos la probabilidad que X es mayor que 17. Dado X es mayor que 10, es simplemente igual a la probabilidad de que X sea mayor que 7. Que llega a aproximadamente 0,4966. Y de nuevo, la propiedad sin memoria afirma que la parte ya duradera 10 años no tiene ningún efecto sobre si va a durar más de 7 años adicionales. Espero que hayas encontrado esto útil.